Si sumamos el área de superficie de todas las prisiones en los Estados Unidos, nos encontramos con que es igual de grande que el estado de Delaware. O sea, que los penales y las cárceles son como otro estado. ¿Cuántos residentes tiene este estado? 2.200.000 estadounidenses están ahora entre rejas. Más de un 1% de la población del país, o más que los que viven en Delaware, más los estados de Wagiomin y Dakota del Norte, todos juntos. ¿Cómo funciona este estado secreto? ¿Por qué es tan fundamental para el funcionamiento del país? ¿Y cuáles son las posibilidades de que los residentes de este estado puedan vivir de nuevo en otro lugar? Estas son las preguntas que dan pie a este vídeo sobre el sistema penitenciario estadounidense. Bienvenido al 51º estado de los Estados Unidos de América, el estado secreto. Un ciudadano estadounidense tiene más posibilidades de acabar en prisión que un ciudadano de cualquier otro país del mundo. Uno de cada nueve estadounidenses pasan por alguna de las más de 5.000 cárceles existentes en el país durante el curso de su vida. La causa de este alto índice de encarcelamiento es la ley de las tres ofensas. La ley estipula que una persona condenada tres veces por ofensas menores, tales como hurtar en una tienda, no pagar una multa o llevar encima unos gramos de droga, ha de ser encarcelada por al menos 5 años y en ocasiones hasta 25 años. Una vez dentro, el preso pasa una media de 5 años y 3 meses en la cárcel. Actualmente hay 160.000 personas que pasarán el resto de su vida en prisión y otras 3.000 condenadas a muerte y esperando a ser ejecutadas. Incluso cuando un preso completa su sentencia ya pierde algunos derechos independientemente de dónde resida más tarde. En los Estados Unidos una persona que haya sido condenada de un delito pierde su derecho al voto. Un expresidiario tampoco tiene derecho a viviendas sociales. Como consecuencia de estas desventajas, tres de cada cuatro expresidiarios reofenden y están de vuelta en las cárceles antes de transcurrir cinco años desde su liberación. Ahora mismo hay 5 millones de estadounidenses en libertad condicional. Las estadísticas son contundentes. Los 2.200.000 personas que hay entre rejas es un número mayor que todos los presos de China y Rusia juntos. Aunque la población de los Estados Unidos es un 5% de toda la población del planeta, en sus cárceles residen un 21% de todos los presos del mundo. Según los expertos, una de las causas principales contribuyendo a este alto índice de encarcelamiento es la creciente paranoia que los estadounidenses están experimentando. El profesor de Criminología Elliot Curry lo expresa así. Es un círculo vicioso. Cuanto más crimen, más miedo y más endurecimiento de las leyes. Como resultado, más y más gente acaban en la cárcel y sólo se convierten en auténticos criminales dentro de ella. Mientras tanto, la industria del presidio se ha convertido en uno de los motores de la economía. Cientos de miles de presos producen artículos para multinacionales como Starbucks, McDonald's, Boeing y Walmart. Sólo las dos mayores compañías propietarias de prisiones, CCA y GEO, ya consiguen entre ellas un beneficio anual por estos trabajos forzados de los presos de más de 3.000 millones de dólares. Los contratos de estas compañías obligan al gobierno a mantener las prisiones al menos a un 90% de su capacidad. El salario medio de los residentes de este estado secreto estadounidense es de 23 céntimos de dólar por hora. Por debajo de los 50 céntimos por hora que cobra un trabajador en Afganistán, los 58 céntimos de Mozambique o los 41 céntimos de Nepal. Repito, estas compañías se hacen cargo de la administración de este estado secreto y se enriquecen en el proceso obligando al gobierno a que las cárceles estén llenas. Ningún empresario quiere tener sus fábricas vacías de trabajadores. La población de este 51º estado es mayormente gente de color. Aunque los afroamericanos representan un 12% de toda la población estadounidense, en las cárceles son el 45%. Como ya mencioné en este otro vídeo que sirve de complemento a este, hoy en día hay más gente de color en las cárceles estadounidenses que esclavos hubo en 1850. La probabilidad de que un joven afroamericano en los Estados Unidos pase por prisión al menos una vez en su vida es de un 30%. La política de tolerancia cero que rige las acciones policiales es dirigida hacia ellos más que hacia cualquier otro grupo. Sirvan las drogas de ejemplo. El número de estadounidenses de piel blanca que consumen drogas es más alto que el de personas de piel negra, pero el número de arrestos por posesión de drogas es tres veces más afroamericanos que blancos. Si te interesan los Estados Unidos te invito a pinchar en alguno de estos otros vídeos relacionados que te muestro. Y si ves este vídeo desde un celular y no te funcionan las anotaciones, recuerda que siempre puedes encontrar enlaces a estos otros vídeos en la descripción de este. Gracias por ver el vídeo, compártelo si te gustó y hasta la próxima. Y ya sabes, si estás por los Estados Unidos, pórtate bien, no sea que vayas a acabar residiendo el resto de tu vida en el estado secreto con un trabajo fijo para una multinacional a un cuarto de dólar la hora y deseando haber emigrado a Afganistán o Mozambique para doblar tu sueldo. Gracias. 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 Gracias.